Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al centésimo, sexagésimo primer episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos haciendo el último episodio del podcast en el Mundial. Un Mundial y un mes en el que se ha grabado prácticamente todos los días, algo que prácticamente todos los días se ha subido algún episodio. Hoy concluimos esta etapa que empezó el 20 de noviembre, que termina hoy 18 de diciembre con el partido número 64, con la final. Hemos analizado prácticamente todos los partidos, hemos platicado de todos los partidos y hoy, al contrario de defraudarnos, nos sorprende para bien esta final. Lo platicábamos ayer que podía ser algo histórico, que podíamos tener un gran compromiso, pero yo creo que jamás nos logramos imaginar que fuera un partido de esta manera, de esta índole. 3 a 3 termina el partido en los 120 minutos. Argentina se corona campeón del mundo. Lionel Messi finalmente y, pues, contra muchos de los pronósticos de la gente, es campeón de la Copa del Mundo. Se corona y se consagra como el mejor jugador de todos los tiempos. Con alguna polémica en esta final, pero yo creo que lo de hoy y no solo el partido para los argentinos, sino también para los franceses y el espectador en general, ha sido un sueño, la verga, la mejor final de la historia, sin duda alguna, güey. Sí, güey, la verdad es que es una final soñada para todos. Yo ayer dije que el mundial le ponía un 8 y para mí ya es un mundial de 10, güey, pues, por el simple hecho de lo que pasó hoy. Una argentina que domina 80 minutos del partido y aparece Mbappé con una puta genialidad para empatar el juego, güey, y de ahí, pues, se le vino el barco de Argentina y lo veían tiempos extras. Pues, fue también de Argentina, pero una puta locura, güey. Esta perra final y neta, verguísima que nos tocó. Sí, tuvimos de todo y sobre todo sorpresas. Estamos acostumbrados a que las finales, por lo general, sean de hueva, sean finales de un gol, sean finales que a lo mejor hay cierta emoción, pero nunca nos había tocado tanto así que un partido, como lo decías y lo pudieron ver ya los primos en la videoreacción, estaba de hueva en el primer tiempo con una Francia jugando asqueroso al fútbol y con un crack y un genio que también eso nos gusta ver en los mundiales, las individualidades, te cambia por completo, no un partido, una final de Copa del Mundo, un hombre que termina haciendo un hat-trick, un arquero que termina atajando los penales y, bueno, lo de Messi también haciendo un dobleto. O sea, tuvimos literalmente de todo en esta final, güey. Sí, 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 la verdad. Sí es la final más cabrona que hemos visto sin pedos, güey. Sin pedos, porque me pongo a pensar, ni siquiera una final del Madrid se compara con este pedo, güey. O sea, todo lo que vivimos, los goles, güey, la tensión, tiempos extras, no sé, en global, los penales, güey. Todo estuvo muy, muy cabrón. Con esto, obviamente, creo que para ti suma puntos el mundial en general, que tú le habías dado un 8-5 a la competición hasta el día de ayer. Con esto, claramente me puedo imaginar que suma muchos puntos para ser una de las mejores Copas del Mundo que has vivido, ¿no? Sí, un 9. O sea, ¿para ti este es el mejor mundial que has vivido? Sí, 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 fácil. Sí, yo creo que también. Ha sido un mundial de muchísimas sorpresas, pero un mundial que fue muy justo al final porque llegan las dos mejores selecciones a la final de la Copa del Mundo. Y no solo eso, sino que en la final las dos demuestran por qué estaban ahí. Argentina, por la comunión, porque tocan muy bien la pelota, porque hay un genio como lo es Messi, por una presión alta muy marcada entre ciertos jugadores. Luego Francia, porque anota muchos goles por Kylian Mbappé, se defendía un poco mal, pero es que realmente hoy vimos el máximo nivel en ciertos momentos de las dos selecciones. Francia, como dices, yo creo que fue aplastada en el primer tiempo, en el segundo tiempo fue mucho mejor Argentina hasta que llega eso. Y mucho mérito de Argentina en no caerse en lo mental, de no poder recibir ahí un tercer gol que estuvieron cerca y esa atajada del Vivo, que me recuerda la de Casillas contra Robben, son atajadas que dan Copas del Mundo, güey. Sí, güey, la verdad es que lo del Vivo hoy fue el más importante. O sea, el Vivo hoy fue el más importante, güey. Él mandó el partido a la tanda de penales y él mismo ganó el partido en la tanda de penales. Messi, pues obviamente hizo un mundial azazazo, güey. De sus mejores actuaciones en torneos de esta categoría en su carrera para mí. Y todavía lo hace más impresionante que lo sigue haciendo a sus 35 años. Pero digo esto, pues porque no hay que dejar atrás el mundial de Julián y de gente como Julián Enzo y el Vivo, no te mames. O sea, están, yo creo que al nivel de Messi. O también, güey. O también están al nivel de Messi lo que hicieron. Es, te lo juro que a mí el jugador que más me sorprendió al MVP para mí de hoy fue Enzo Fernández, güey. Y bueno, pues también el Vivo. Pero de verdad, o sea, es impresionante lo que hicieron esos cabrones. Al final le terminan dando el premio del mejor portero de la Copa del Mundo, el guante de oro al Dibu Martínez. Para mí era de Lloris, pero entiendo que el hombre más determinante en esa posición para el mundial, para su selección, puede que sí haya sido el Dibu Martínez. En la tanda de penales contra Holanda vimos un poco de lo que vimos hoy. Hoy con esa atajada que te hace que Argentina llegue hasta los penales y no la cosa hubiera a lo mejor acabado en tiempos extras. Y lo mismo a la hora de los penales. Hoy vemos a las redes sociales pues completamente extasiadas con Messi por la imagen de verlo cargar la Copa. Tú lo habías dicho para ti ya, no que la discusión se haya terminado, pero para ti ya era Messi desde antes de lo que sucediera hoy el mejor jugador de la historia. Pero con esto sí es pues no un golpe sobre la mesa, sino simplemente decir pues ya lo soy y punto final. No hay más y lo hace pues de la mejor manera consagrándose en una final increíble. No es lógicamente su mejor partido, pero hace dos goles y le aporta a su selección. Anota el penal en la tanda de los penales. Pues hace un partido digno de un güey top, digno de un güey genio, digno del 10 de tu selección, digno del capitán para conseguir ganar el trofeo. Sí. Cabrón, escribí algo güey. Pues es que sí güey, pues jugó. No sé si. Obviamente no fue el mejor de Argentina Messi, pero pues obviamente si existía alguna duda de que Messi era el mejor de la historia güey hoy indiscutiblemente se ha convertido en el mejor por mucho. Lo que vimos también de Mbappé es una locura güey. Un cabrón que anote tres goles en una, o sea, en un mismo partido, en un mundial, ya es difícil decirlo. Creo que solo había sucedido una vez en este mundial y ahora que veamos hacerlo en una final de Copa del Mundo, algo que Maradona no hizo, Pelé no hizo, o sea, nadie está logrando este tipo de récords. El cabrón ya tiene 12 goles anotados en Copas del Mundo, los mismos que metió Pelé. Este güey ya ha metido cuatro goles en finales del mundial. Hoy presenciamos historia no solo por lo que vimos del lado de Argentina, sino porque también la tortuga Mbappé nos demuestra que ese cabrón pues está al nivel de esto y hasta más. O sea, un güey que mete un hat-trick y que pierde el partido, bueno, que no consiga avanzar en la ronda, que en este caso sería la Copa, es difícil verlo. Entonces Mbappé no podemos reprocharle, pero nada, al contrario. Sí, güey, pues yo lo dije, para mí Mbappé es el hombre más clutch que mis ojos han visto, superando a Messi y a Cristiano, fácil. Y a sus 23 años yo no sé qué vaya a pasar en, pues le queda mucha carrera. Obviamente ese apodo se le puede quitar, viendo lo que pase después, güey. Y pues dejando a un lado que dos goles fueron de penal, pues las formas como las cobraba, güey, con qué puta seguridad, cómo empató el partido, también en la misma tanda de penales, cómo lo cobró, güey, sí es impresionante. Y también pues está cabrón que Messi siga disputando el mejor jugador del mundo con ese cabrón. O sea, pues porque Messi tiene 35, este güey 23 y eso a mí es lo que más me impresiona de Messi, güey. O sea, ya no está para... Para andar jugando al albergue. Para andar jugando. Y sin embargo, pues para mí es el mejor del mundo, güey. Seguramente también con lo de hoy. Ya es el próximo Balón de Oro, o sea, va a ser su octavo Balón de Oro. Y güey, pues no mames, el PSG tiene a los dos mejores jugadores del mundo. A ver, Neymar, pues qué tanto atrás se queda. Otro del top 5 y a lo mejor por ahí metes a Haaland y probablemente con eso cierras entre los cuatro y puedes meter a Vini, puedes meter a Valverde para cerrar un top 5, pero bueno, sin puta duda están esos dos cabrones ahí, lo que es Mbappé y Messi. La selección francesa en general, el partido no te voy a decir que es malo porque lo llevan hasta la larga y no pierden, pero sí queda de ver mucho Francia. Hoy vimos a Argentina jugar contra Kylian Mbappé y poco más, ¿no? El partido de Francia, los primeros 80 minutos son malisisisísimos, los peores que vimos yo creo que en el mundial una selección sin huevos, con miedo, güey, como no sé si confiados, pero los veía como agrandados de decir bueno, nosotros ya la ganamos, o sea, nosotros no nos importa esta final. Fallando pases muy sencillos, güey, todos los jugadores cagados, pero obviamente el cambio viene desde que entra Coman, güey, para mí ese güey revolucionó por completo el partido, también me gustó mucho cómo entró Camavinga, güey, al partido, creo que lo hizo espectacular, güey, y poco más de Francia, o sea, para mí también haber sacado a Griezmann, güey, bueno, para mí era el mejor jugador de Francia en el partido y lo saca y deja a Rabiot en el campo, güey, pues también son esos detallitos que a mí no me gustaron, pero en sí el partido de Francia fue una mierda, güey, yo soy sincero, fue una mierda, a excepción de Mbappé, que pues ese güey termina empatando él solo el partido, güey. Yo creo que a Deschamps en el segundo tiempo le sale mejor la jugada, con los cambios yo sé que arriesga y se pase verga sacando a Giroud al minuto 40, a que otro sacó al 40 también a Dembélé, lo saca al 40, pero creo que medio le sale la jugada porque no sé si solo en el segundo tiempo, sino también en los tiempos extras, vimos a un Colomboani y a un Marcus Turam, o sea, no te voy a decir que generando las jugadas más importantes, porque esas claramente son de Francia, pero sí mejoró la selección francesa, a mí lo que me queda de ver definitivamente son los jugadores de atrás del campo, tanto la defensa como los que se encargaban de distribuir el balón para hacérselo llegar a Griezmann y otra vez vimos a un Griezmann como el Asení muy cargado hacia atrás, lo de Rabiot, o sea, es que este cabrón parece que ni jugó al fútbol el día de hoy y poco más, o sea, como dice Ricky, es Kylian Mbappé el que te resuelve con una genialidad, con un penal cobrado de manera increíble y el otro también cobrándolo al mismo lado y cobrándolo con una seguridad, con unos huevos. Hoy sí, Argentina quiere proponer cambio un poquito de lo que pensábamos, decir yo soy el encargado de tener el balón, se sentía cómodo con ello, Francia le dejaba tener el balón y Argentina impecable lo que hizo en los primeros 80 minutos, lo que pasa ya después yo creo que un tema a lo mejor anímico, otra vez algunas desconcentraciones que al final ahora ya que tienes la copa te la suda todo, o sea, cámbiale o muevele tú Lionel Escalón y dentro de dos años ahorita que te valga verga todo, pero Argentina es que jugó bastante bien los primeros 80 minutos. Sí, güey, pues Argentina ganó el partido desde el minuto uno, o sea, desde que salieron a la cancha desde el primer balón que se disputaron, se notaba la actitud y los franceses me impresionó que no disputaban la bola, no reclamaban ni al árbitro, güey, si marcaban bien o mal se la sudaba, un Francia que no salió a jugar absolutamente nadie, los únicos que jugaron en este partido puede ser Mbappé y Lloris, güey. La defensa fue una defensa sin putos huevos, güey, de repente Pamecano lo hizo bien, o sea, a pesar de que él tuvo la culpa del segundo gol, pero en una que otra paró a Messi, güey, en jugadas de peligro y de parte de Argentina yo lo único que sí puedo decir es que la defensa en todo el Mundial estuvo impecable, pero hoy tuvieron errores muy pendejos y muy infantiles. El tercer penal neta tenía que ser una puta broma, o sea, tenía que ser una puta broma, deja que saque el tiro, o sea, no haces penal, güey, deja que saque el tiro mínimo y se la cascaron, pues la aplaudes, una puta genialidad, Mbappé otra, pero no regalas el penal. En el primer penal, güey, igual creo que Enzo Fernández ahí se equivoca la regala y luego Tamendi podía cubrirlo y esperar a ver si también el Divo podía hacer algo y le haces penal, o sea, prefieres hacerles penal a que le tiren a tu arquero y eso para mí hoy se me hizo una estupidez de parte de la defensa argentina, como dices, ya con el trofeo, pues es muy difícil criticarlos, pero pues estamos haciendo, se supone que el análisis del partido también, o Tamendi se equivoca, o Tamendi, Escaloni se equivoca sacando a Acuña, güey. Sacando a Di María. Sacando a Di María por Acuña para mí, desde ahí, hasta antes de que ganara la Copa del Mundo iba a pasar a ser el peor cambio de la historia y pues Lautaro, güey, igual las que falló. Bueno, si bien el tercer gol, si quieres un remate de él, de una jugada creada por Messi, pero sí, güey, o sea, qué bueno que se dio porque por detalles muy cabrones iba a valer verga todo. Es muy difícil que en una final no haya detallitos o errores, sobre todo cuando se enfrentan las dos mejores selecciones, lo que pasa es que en los detalles de los franceses se remarcan todavía más, por ejemplo, y tú también lo comentaste, seguramente en la dirección la pudieron ver, el partido de Teo Hernández, o sea, incluso el Mundial de Teo Hernández. Estaba zurrado, estaba zurrado hoy. Sí, 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 el Mundial de Teo Hernández en global yo diría que es malo, empezó muy bien, güey, o sea, los primeros dos partidos yo decía, este cabrón es el mejor lateral izquierdo del mundo, pero poco a poco y mientras más avanzaban y mientras más se volvían difíciles los partidos, iba bajando su nivel y lo decunde, o sea, es de los peores partidos que le he visto un lateral, no sé qué chingados, qué explicación podemos dar, porque si Argentina algo habíamos visto es que su potencia no eran necesariamente las bandas, o sea, atacando como por los extremos, por así decirlo, y hoy fue la fortaleza principal de Argentina en el primer tiempo con un Di María que casi no había jugado en el Mundial y se la saca por completo y cunde, era su perra, güey, literalmente. Sí, güey, o sea, son esos detalles que te terminan costando partidos, güey, también. Pues no sé, güey, o sea, al final Argentina ya quedó campeón y así, pero también el primer penal, güey, que es muy, muy dudoso, güey, no sé si lo toca o no de Embele a Di María, eh, cunde, otro güey, verga, terrible, güey, terrible, terrible, eh, Chouamén no fue nada de lo que esperábamos, güey, de hecho fue un partido muy malo para mí, eh, todo Francia, si te soy sincero, me gustaron, sí, los cambios, Turán creo que entró, pues, bien aceptable también, Colomueni, Mbappé y sobre todo Camavinga, me encantó ese güey, Camavinga siendo como una, no marca personal hacia Messi, pero Camavinga yo creo que fue el güey que más le arrebató balones a Messi, le habrá quitado dos, tres bolas cuando estaba la tensión, no sé si es que de Champs haya errado en su alineación, tampoco voy a ponerme a decir que la cagó y que por qué no puso a Colomueni de titular o por qué no puso a Marcos Turán, simplemente lo que pasa hoy con Francia y yo por eso no, no me quejo nada de de Champs, sino al contrario, digo que le sale la jugada hasta cierto punto porque los cambios le funcionan, lo que pasa es que había una apatía total y absoluta de los jugadores franceses, como decían ustedes, o sea, se la sudaba todo, pensaban o que ya lo tenían ganado o que iban a tener una oportunidad en cuatro años porque ellos, al menos en un principio, no salieron a jugar una final de Copa del Mundo, güey. Sí, el partido de Camavinga, muy bueno de lateral, güey. O sea, supo arrebatarle a veces ocasiones a Messi, en una me acuerdo que se había resbalado y Messi la agarra y de todo más se recupera y se la quita, güey. Lo de hecho a mí igual yo me esperaba mucho más, el penal, pues, que erra, lo erra, pues, culero. Sí. O sea, de esos que van adentro, que van con potencia, pero pasan por un ladito mal pedo, güey. Sí, sí, sí. Bueno. O sea, se veía hasta cagado cuando agarró la bola. Sí, sí, sí. Sí, se veía hecho a mení. Este, ¿qué más, güey? ¿Y qué más me habías dicho? De, o sea, que de Shams para mí no sé. Ah, no, no, no. Pues es que, a ver, salía con Colomboani y con Turam y que iban a poner a decir, no, memes. O sea, pero la verdad es que Dembélé se quedó en Barcelona en este mundial porque jugó, tuvo un mundial asqueroso, güey, un mundial neta de la verga. Y el mundial de Giroud, pues, la verdad es que sí fue bueno. O sea, superó las expectativas. Y todo Francia superó las expectativas porque yo era de los que decía que Francia iba a fracasar, güey. Pues, no mames, perder en penales no es fracasar. O sea, ya hubiera ganado quien hubiera ganado. Pues, es que, ¿qué más hacía? Hacer un puto volado. Por ejemplo, Mbappé, ¿qué más hacía? No, güey. Mbappé, ¿qué verga más hacía para ganar ese puto mundial? Nada. O sea, no había más que estuviera en sus manos. Matró el sí de Messi. También no había nada más que estuviera en sus manos. O sea, ya eran circunstancias y lo que Dios quiso, quiso que se le dé por fin a Messi. Y así fue, pues. O sea, no había de otra. No es un mal partido tampoco el Giroud. O sea, es otro. ¿Qué más pudo haber hecho Giroud? Estaba jugando completamente solo. Estaba marcado entre dos defensas centrales argentinos. Entonces, no había qué hacer para ellos. Pero como tal, a pesar de lo que sucede hoy, a pesar de la cara que se le vio a Francia en los primeros 90 minutos, para nada es un fracaso de los franceses. Si no, me puedo imaginar que se van con la cara muy en alto. Pero con ese pero de que hoy lograste llegar hasta donde llegaste por un solo jugador. No porque tú hayas hecho como selección los méritos, que aunque sé que los méritos valen verga, fue tu jugador quien te llevó hasta la tanda de los penaltis. Pero Francia hoy se tienen que ir, o sea, satisfechos y de Champs. Si él quiere continuar, que continúe. No pueden cortar algo tan cabrón como lo que está haciendo Lider de Champs con esta selección, güey. Bueno, no sé, güey. No sé. O sea, porque también en qué momento entonces es ideal para cortar un ciclo, güey. Porque también en la Eurocopa pasada, pues obviamente el fracaso fue estrepitoso. En esta sí lo conseguiste, pero pues también en la final no es que hayas dejado una excelente actuación. ¿Tú cortabias el ciclo? Pues o sea, si viene otro entrenador con nuevas ideas. ¿Qué es Zidane el que tú estás...? No, no, no. Otro. O sea, no es Zidane. Zidane creo que hasta ya rechazó, bueno, acaba de rechazar la invitación de Macron a la final. Lo invitó y le dijo que no por Benzema. Pero no sé. O sea, si lo corren, más bien si se va, pues para mí sería un cambio en Francia, un cambio en la forma de juego. Y si no se va, pues igual estaría interesante ver qué puede conseguir en la Eurocopa. De todas maneras, es ya el mejor entrenador en la historia de la selección francesa. Sin putísima duda. O sea, llegar a dos finales del Mundial de manera consecutiva. A lo mejor ahorita me puedo imaginar que hay ciertos franceses o afición o prensa emputados y emperrados por cómo se jugó. Pero en unos dos años se te va a olvidar y vas a decir cómo nos fue en Qatar y llegamos hasta una final del Mundial. El resultado es excelente. No perfecto, pero sí excelente. Y pues porque no es solo decir que Francia tiene un equipazo, sino saber usar tus piezas, saber ejecutar lo que tienes. Es el caso de Tite. Lo eliminan en cuartos, güey. Y pues a él sí mátalo. Pero cómo vas a matar a Deschamps, que tiene un título y luego un subcampeonato. Los lleva a la final de la Eurocopa. En la Nations League. Quedan campeones, ¿no? Sí. Sí, sí, quedaron campeones ahorita en San Siro. Mira. Messi dijo, no me voy a retirar de la selección. Quiero jugar con la playera de la Copa del Mundo. ¿Eso dijo? Sí. No puso a ver eso, Romano. Está bien, güey, que siga rompiendo récords a la verga. O sea, yo la neta no creo que en ese hype sea o exista alguna manera posible en la que Messi va a decir, ya me voy a la verga. Menos ahorita. ¿No crees? No sé, o sea, también lo entiendo, obviamente, porque al final es un Mundial, güey. Prácticamente, no es que lo haya ganado solo, pero sí fue el 90% de Argentina ese güey. Pero, o sea, también hubiera estado bien verga que se fuera así como campeón del mundo. Ya los hice campeones, ya les toca a ustedes. Sí, yo también. Yo soy de los de, la idea de retírate siempre lo más alto, pero me puedo imaginar, como lo platicamos, es muy difícil poderlo hacer. Modric dijo que tampoco se retira, ¿verdad? Sí, no. O sea, es que, a ver, a Messi yo creo que te puede dar dos años todavía buenos más. Aparte, o sea, yo creo que ya jugadores de ese nivel y que ya lo lograron todo con su selección, tipo Modric o tipo Messi, que se retiren en un amistoso durante un año o que se retiren en la Copa América o en la Eurocopa y supongamos, Argentina pierde en fase de grupos y Croce pierde en fase de grupos, no se mancha, güey. No, no, no. Ahí sí. Vale verga. Ahí sí vale completamente verga ya por lo que, o sea, es que la historia en selecciones, pues, qué pego, pues, es lo más cabrón. Aparte de que si estás retirado de tu selección y no de tu club, como que para los jugadores que son muy patriotas, tipo Messi, tipo Modric, no sé, Neymar, que por ahí se había dicho que iba a ser su último Mundial y que son güeyes que aman a su país, veo difícil que se mantengan jugando en el PSG o en el Madrid y decir, pues, ya no voy a poder ir a mi selección y que me toque que jueguen una Euro o que jueguen una Copa América y yo no esté ahí para ellos, güey. Sí, pero, o sea, sí, al igual que Modric, güey, a mí también me hubiera gustado que ese güey se hubiera retirado ya de la selección. Bueno, aparte, o sea, no sé, yo, o sea, no lo digo eso por Messi, pero lo digo por Modric de que, güey, ese güey tiene 37 años, o sea, me gustaría que ya se centrara mucho más en el Real Madrid, güey, que es el club en el que está y al que yo apoyo, porque no apoyo a Croacia, apoyo al Real Madrid, pero pues obviamente si él quiere seguir, porque creo que dijo que quería jugar en la Nations League, güey. Sí. O sea, ni siquiera la Eurocopa. Ok. Entonces me se me hizo una jalada que dijera eso, güey. Hay Copa América hasta el 2024, entonces serían año y medio lo que tendría que aguantar más Messi en selección. Entonces llegaría de 37 años, o bueno, cumpliría 37 años en media Copa América, y Modric no sé cuándo cumple, ¿sabes tú cuándo cumple? Pero este en breve, ¿sí? Va a llegar a la otra Copa América. Yo creo que sí. Y Modric, pues, no, ese sí estaría cabrón que llegue a sus 39 a una Eurocopa, vete. Es que por la posición sí, pero pues ahorita como juega, pues, o sea, dirías. Si es mañana y tiene 39, pues dices, no mames. De los mejores niveles, a lo mejor no suprime, pero de los mejores niveles que le hemos visto a Modric, sí es lo que le vimos en mayo, güey. Es que soltaba, soltaba la, o sea, en este Mundial, soltaba la bola bien rápido, güey. No, pero. O sea, pensaba, no, por eso, pensaba en berguicha. Sí. No, pensaba en berguicha, pues, eso, eso en su, en su posición, y lo vimos también en el Mundial, en este Mundial de Messi, a veces con un pinche toque, hacía todo. O sea, en el segundo gol ese toque, que todos pensamos que iba a ir para acá la jugada, y él la cambia completamente, o sea, contribuye bastante el gol. Total. En la contra, contra Holanda, igual como prolongó la bola con Julián. Ese tipo de toques son de genio, güey, o sea, es que es lo mismo que hace Modric. O sea, ese tipo de, ese tipo de cosas las tienen muy similares Messi, güey, pero. Además del rol que fungen, ¿no? Sí. O sea, el rol que fungen de que son la cara de la selección, la estrella, el capitán, el, el, por el que tu club, por el que Julián Álvarez, por el que Otamendi, o por el que Bardiol, o por el que Brozovic, se mueren, se mueren también por ti, güey. Aparte, güey, ¿cómo verga vas a dejar al grupo si eres el líder? O sea, imagínate, a ver si ya ganamos todo y mi líder se me va. Entonces yo creo que también ahí Messi y Modric, pues dicen. O sea, están jóvenes, más bien, cuando me tenga que ir, o sea, cuando neta ya no pueda más, pues lo dejo. Pero pues si acabo de dar estas putas exhibiciones, ¿cómo verga me voy a ir? O sea, sería porque, o sea, nada más me importó yo conseguir mis, mis títulos y me voy. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, el patrocinador oficial del podcast de Padilla. Estamos cerrando el año, nos acompañó OneFootball durante toda la Copa del Mundo. Ahora les queda a todos ustedes ayudarnos por ahí descargando la aplicación. Es gratis, les sirve de verdad de muchísimo. Lo único que tienen que hacer para descargarlo es picarle el link que van a encontrar, como siempre en la descripción, los va a mandar a Apple Store o a Play Store, le dan descargar, es completamente gratis y de verdad les sirve muchísimo. Con todo lo que vaya a pasar ahora con la fecha de mercado abierta, con los movimientos que van a hacer, como lo platicábamos ayer, ya este jueves tendremos un Liverpool contra Manchester City en la Carabao Cup, entonces va a haber muchísimas cosas que se empiecen a mover. Bueno, platicamos un poquito de los jugadores que sepamos y que han sido hasta cierto punto revelación. Hoy Enzo Fernández fue nombrado el mejor jugador joven del Mundial. Ya hay ciertos equipos que están tras él. Se habla del Real Madrid, se habla del mismo Liverpool. El Benfica no lo va a dejar ir nada barato. Si vimos que vendieron a un Darwin Núñez por 100 millones de euros este verano, que no se hablaba ni la mitad de lo que se habla ahora de este Enzo Fernández, en cuánto van a vender ese cabrón, tiene 21. Y justificadamente, o sea, realmente si hay güeyes que pueden costar 100 millones de euros, como por ejemplo Chouameni, yo no veo el por qué Enzo Fernández no valga algo similar o un poco más, güey, no sé. No sé, o sea, obviamente yo no, si lo quiere fichar el Madrid, se me dio una pendejada gigante contratar a Enzo Fernández por 100 millones, porque el Madrid, si algo tiene asegurado, es el medio campo para el futuro. Eso sí lo considero con Camavinga, Chouameni y Valverde. Pero, pues verga, güey. O sea, al final claramente Enzo Fernández fue, no sé si top 3 del Mundial, güey, pero estuvo ahí fácil en el top 5, cagado de risa, se inventó un puto Mundial de miedo. Mucha gente no lo conocía, entonces obviamente este tipo de torneos es lo que te alza, güey, lo que te manda al carajo. Pero también a mí me gustaría, pues, que le diéramos un poco más de calma con él, güey. O sea, no le he visto ni una temporada completa, güey, ya como que sobrevalorarlo tan rápido. O sea, y no sobrevalorarlo en el mal sentido, güey, de decir, este güey es un culo y lo están alzando, no para nada. Pero sí me gustaría, pues, verga, darle su proceso, güey, mantener la calma un poco, güey. ¿Crees que lo vendan ahorita ya en invierno el Benfica? Yo no creo. Yo creo que se esperan a verano, pero lo que hicieron hecho es que él la estaba rompiendo en el primer semestre, igual que la estaba rompiendo en la selección. Yo la neta, obviamente, pues, esta temporada me enteré de él. No era de que decía, ah, Enzo va a ser un crack desde River. Pero desde el principio de la temporada lo seguía porque puse un vergo de... ¿Cómo se dice? De periodistas argentinos que ponen todo lo que hacen los argentinos cada fin de semana y veía que Enzo estaba metiendo goles, güey. Metió unos putos goles de volea ya en la liga de... Portugal. De Portugal, güey. Y decía, a la verguelo, ya cuando vi los de Benfica contra PSG, lo que dije el capítulo pasado, güey. O sea, me dejaba más tranquilo que Enzo había parado a Neymar y a Mbappé. Y hoy hasta el minuto 80 no había sido la excepción, güey. O sea, de verdad, tiene unos huevos para llegar en el momento del choque. Pone la pata durísima y casi siempre sale con la bola, güey. Tiene un vergo de personalidad. Neta, es un jugador que me encanta. Es un futbolista que está hecho para cualquiera de las ligas que tú quieras. Creo que es un güey que te puede recorrer desde tu área hasta la otra área. Un box to box, como se le conoce. Es un güey que sabe recuperar, que sabe centrar, que sabe pegarle bien al balón, que sabe pasar, que corre muchísimo, que al menos hoy, con el físico que tiene a sus 21 años, te puede aguantar corriendo los 90 minutos. Es una intensidad increíble. Está fuerte, es alto, güey. ¿Contra quién juega el Benfica en Champions? ¿Te acuerdas? O sea, sí que son los líderes. Pero según yo, les toca un partido fácil. Incluso, si puede el Benfica avanzar a cuartos de final y aunque les toque un rival difícil, Cienzo se sigue poniendo en el radar y a lo mejor no mantener este nivel, porque está el cabrón mantener este nivel, pero seguir haciendo las cosas muy bien, puede que tengamos el fichaje del mediocampista más caro en la puta historia. Contra el Brujas. Contra el Brujas les toca en los octavos de final. Sí, güey, pues también lo del Benfica no es casualidad. Bueno, ya venían haciendo las cosas bien, pero yo creo que acaba de llegar y el Benfica todavía dio ese paso de que los veías jugares. O sea, yo creo que ya jugaban bien, pero esta temporada se veía que estaban jugando todavía. Yo creo que está mejor, güey. Y pues sí, o sea, me imagino un mediocampo, si el Madrid lo llega a fichar, un Chumeni, Enzo y un Diez. Vete a la verga esa media. O sea, sería una perra locura una media con Chumeni y Enzo. O sea, yo te lo digo, es mí. A día de hoy es mi media soñada. Y sería, bueno, Valverde, obviamente. Pero es que Valverde no puede ser Diez, por eso te digo, o sea, es el pedo del Madrid que yo creo que tendría. Pero alguien que tenga las funciones de Chumeni, Enzo, y un creador lo pones, y para mí sería la media perfecta. El problema es que sabemos que Florentino no va a tirar, bueno, el que pueda tirar la casa por la ventana lo puede hacer, pero tirar hasta cierto punto el proyecto que tienes con el jugador similar a Enzo, que es un box-to-box, como lo es Fede Valverde, y con un proyecto a futuro muy interesante, como lo es Camavinga. Y después de que lo vimos ahorita jugar en el Mundial tan bien, aunque jugó como lateral izquierdo y lo hizo muy bien, no creo que Florentino, y como tú dices, sería una pendejada, que por agarrar a un jugador con tanto hype, con tanta moda, porque fue el mejor jugador del Mundial, eches, no por la borda, pero si no pongas por encima a Enzo de cosas que ya se vienen construyendo en los últimos años. Sí, se me haría una pendeja. Fue el jugador que sí tienes que tirar la casa por la ventana, sin duda sí es en Bafé, güey. Ese güey tiene que jugar en el Real Madrid. Sí o sí. ¿Crees que vuelva a haber en el, no sé si ahorita, pero en el verano otra vez el pique de Mbappé se viene para acá y así? Sí, yo creo que sí. ¿Y conociendo a Florentino, crees que vuelva a estar, no a sus pies, pero vuelva a estar dispuesto a pujar otra vez por una pinche la nota para Mbappé? Sí, sin pedos. ¿Después de lo que hizo ahorita o qué? Sí, porque... Es güey. No sé. Al final ese güey neta es el futuro y no mamadas. Ese güey va a ser por 10 años el mejor jugador del mundo, güey. No sé si por 10, obviamente, pero por 7, 8, cagado de risa. Y yo creo que... Que ese güey vale neta lo que te pongan en un papel, güey. O sea, si te dicen 300 millones, ese güey vale 300 millones. Sí. Lo que quieras. Es que lo tiene neta todo ese cabrón. Todo. Aparte, yo no me compro a esos güeyes madristas. Yo sé que tú eres extremadamente madrista, pero hay muchos que dicen jugó con nosotros y no hay nadie que esté por encima del club y su puta madre. Y es una realidad y es súper válido. Pero cuando sabes que un jugador por el que tienes que pujar o por el que tienes que cumplirle su capricho, como lo es Kylian Mbappé, y te puede retribuir algo, como lo llegó a ser en muchos momentos que Messi se ponía de caprichudo y le tenía que pagar a billetazos 100 millones de euros o Cristiano Ronaldo, subirle el salario. Si son güeyes que son game changers, que son cabrones, que te van a entregar los títulos y que hemos visto Mbappé jugar en todas las instancias y en todas las instancias lo hemos visto ser el mejor del mundo o el mejor del partido, uno de los mejores del mundo, ¿por qué no ir a por él, güey? Sí, pues ahí es cuestión de, se puede decir, de valores o de tener, de seguir muchos tus valores, tus principios, porque sí es una realidad que Mbappé se burló del Madrid. Eso nadie lo puede negar. Otra cosa es que yo, como presidente, si yo sé que sus aspiraciones siempre han sido llegar al Madrid y sé la talla y el peso de jugador que es, también sería una pendejada no seguir yendo por él, güey, porque pues es, es un, va a dominar muchos años en el fútbol, güey, y pues sí, o sea, lo que ya sabemos, estaba viendo los premios al mejor jugador del Mundial, joven, pues casi siempre son buenos jugadores, güey, o sea, que sí, Gompodovski tuvo sus buenos años en el Arsenal, unos tres, Müller, pues sí sabemos, Pogba, Mbappé, y luego lo han ganado, pues como Beckenbauer, Pelé, güey, Dornovan, Dornovan, el Mark Overmars, pero sí, hay mucha posibilidad de que, pues, en sus hermanos la vaya a romper, güey. Y esto que decimos de Mbappé, yo solamente le preguntaría a esos aficionados que no te incluye a ti, que prefieren tener la integridad de su equipo y todo limpio y todo, como somos el Real Madrid y el Club Blanco y su puta madre, ¿qué prefieres, güey? Tener tu integridad o tu historial intachable y perfecto de somos el equipo que nadie se va a estar por nosotros o ganar tres Champions seguidas como lo puedes hacer con Mbappé. Y es que no me la estoy jalando, güey. Claro que puedes ganar tres Champions seguidas con Mbappé o puedes hacer historia, no sé si superar a lo de Cristiano Ronaldo, pero hacer algo muy similar. Es el nuevo Cristiano Ronaldo para el Madrid. Tienes que soltar lo que sea por traer ese cabrón. Lo que sea, güey. Yo también al principio obviamente era de esa idea de que no jugó con nosotros, güey. Ese güey que se vaya a la verga. Pero no mames, güey. Es una realidad y no puedes tapar el suelo con un dedo que un jugador que acaba de meter un puto hat-trick en una puta final del mundo y no lo quieres en tu equipo. O sea, se me haría una jalada, güey. Aparte, ese güey sí quiere ir al Madrid, güey. Estoy seguro, güey. Es que, o sea, es raro decirlo, pero yo sí estoy contigo porque, a ver, primero se burla del Madrid. Se termina quedando en el París, pero también del París. No es que se haya burlado, pero se los cogió. Entonces, el güey, por lo que hemos visto hasta ahorita, o sea, le coqueteó al Madrid, luego los mandó a la verga. Los volvió a coquetear, luego los volvió a mandar a la verga. Y entonces, con el PSG, lo único que hacía es los chantajeaba, los amenazaba con que me voy, ahora sí me voy, ahora sí me voy, para lograr sacar el contrato y entonces, a los dos los tiene a sus pies. Del Madrid ya se burló de él y hay muchos aficionados, no sé qué piensen y del otro lado, están dispuestos a darle todo y más con tal de que se quede. Al final, va a ser decisión suya y si se está jugando con los dos, a mí, yo me voy a quedar con lo que sé de sus aficiones, yo sí creo que en algún punto, porque también lo hemos platicado aquí, si quiere ser el mejor de la historia o si quiere acercarse a ser el mejor de la historia, no se puede quedar en París, al menos, no en un futuro cercano. Si quieres este año con Messi o los siguientes dos que va a estar Messi y Neymar, quédate güey, pero ya en un futuro a tus 26 años, 27, ya no puedes seguir estando en París. Sí, no güey, aparte, si es que se va a saber en, yo pienso que en su prime, porque está mejorando con los años, es evidente eso y para mí también, pues el PSG hoy es el mayor contendiente a ganar la Champions, por tener a Mbappé y a Messi, o sea, yo sé que el fútbol de clubes es muy diferente, pero no me puedo explicar que un club con estos dos jugadores, incluyendo a Neymar, no pueda, o sea, no sea el favorito para ganar la puta Champions y también el debate para el Balón de Oro donde llegue a pasar, eso va a estar muy bueno, o sea, va a estar entre Mbappé, está entre Mbappé y Messi, no me atrevo a decir, bueno, no, más bien si lo dije, es el Balón de Oro de Messi yo creo, pero, chanse, en una de esas me puedo equivocar. es que después de lo que vimos hoy, claro que está inclinado hacia Messi, pero no está definido y, o sea, te lo juro que hasta en el momento en el que estaban haciendo la premiación y cuando estaba lo del Balón de Oro, llegó a pasarme por la mente que, güey, a lo mejor se lo terminan dando. pues yo dije. ¿Tú creías que se lo iban a dar en Mbappé? Dije, a ver si no se lo dan en Mbappé. Entonces, en el hipotético caso de que vaya a ser, no sé, la Champions, también la gana el PSG y se lo iban a dar en Mbappé y Mbappé también se la sacó, tampoco va a ser de pinche robo. No. Y si se lo gana Messi, tampoco va a ser pinche robo. O sea, es de esos que ya sabes, o sea. Sí, que son, pues tenemos que ver cómo se dan las circunstancias, obvio. O sea, cómo termina la Champions, a lo mejor puedo coincidir contigo en el que el PSG es el candidato número uno ahorita a ganarla, pero también tenemos que saber quién le toca en los octavos de final, le toca un Bayern, a lo mejor hasta antes de que nos viniéramos al Mundial, el City lo era, yo creo que seguiría poniendo hasta el City hasta ahí arriba, pero también te la valgo si tienes duda, porque la mayoría de sus futbolistas se quedaron fuera o eliminados mucho antes de lo que pasó hoy, como por ejemplo Rubén Díaz, Gundogan, Bernardo Silva, bueno, Mares no va ni siquiera al Mundial, Grealish, De Bruyne, que se cae en fase de grupos, Ederson, que ni siquiera era titular, Ake, que lo eliminan en cuartos de final, el único es Julián Álvarez y que ni siquiera es titular, que ahorita quisiera platicar de eso, pero, ¿crees que, o sea, coincides con Ángel que hoy el PSG es el number one favorito? No sé, o sea, tanto así, güey, la neta no me atrevería a decirlo, porque, pues en el papel, obviamente, siempre lo he dicho que para mí es el City, güey, por la plantilla que tiene y por cómo juegan al fútbol, pero, la Champions hoy, sí, la neta cualquier cosa puede pasar, entonces, lo más parece un mundial, sí, yo no te diría que el PSG, la neta. ¿Quién dirías? Yo el City. Seguirías con el City, yo creo que yo también, pero, si quieres lo ponemos a los dos a la par, aunque me quisiera también esperar a ver qué es lo que va sucediendo en enero y febrero, porque la cosa, estoy seguro que va a cambiar de lo que tenemos pronosticado ahorita. También las vibes que me dio la final de hoy fue como, cuando se enfrentaban Messi y Cristian, que metían en los clásicos un gol Cristian, otro Messi, y luego decían, no, yo soy más verga, meto otro. Sí, era competencia de ver quién es la más verga. ¿Qué pasó de verga? Eso, güey. No, estuvo increíble la final, güey, increíble, se los juro, primos, a los que no sean tan aficionados del fútbol o a lo mejor sean muy jóvenes. Otra vez, o sea, si no la vieron, si alguien de los que nos ven no la vio neta, a la verga, véanla. Y entiendan lo que vieron, o sea, no vieron solo a Messi coronarse y a Messi convertirse en el mejor de la historia, vieron la mejor final de la historia. Güey, fue como el partido que me estabas enseñando que yo te decía, ¿cómo verga empataron? O sea, porque ves el trámite del partido y todavía ya en el minuto 80 y ahí ya faltaban, ¿qué? ¿Cuatro minutos? No. ¿En el de los hijos? No, en el de Brady, faltaban tres minutos. Ah, el de los Falcons contra... Yo decía, perga, pues como un chingado le hizo, güey. Igual, si te pones a repetirlo y ya sabes lo que pasó, no te vas a entender cómo verga empataron. No. Y también nos toca ver algo chingón, yo sé que para los madristas a lo mejor es difícil verlo, güey, pero también te toca ver, o sea, el rey y el... ¿qué será, güey? El príncipe verse al mismo tiempo ponerse al putazo y los dos jugar así de cabrón, como lo que dice Ángel, el que era el cristiano y Messi, a lo mejor ya no es así porque ahora uno tiene 35 y el otro tiene 23 pero los dos ponerse a un máximo nivel y decir, pues aquí estamos y yo Messi a lo mejor me hago a un lado un poco más pero me hago a un lado con la Copa del Mundo y tú Mbappé y ustedes aficionados al fútbol se quedan en muy buenas manos. Sí, claro, güey. O sea, al final, a ver, a mí no te diría que quería ganar el Mundial Argentina por Messi, a mí los argentinos son las personas que más me pueden cagar en el mundo sin mamar, eso fuera de pedo. No estoy involucrando a Messi porque al final, como dije, en este Mundial aprendí a admirar a Messi pero es que también el Mundial, su actitud para mí fue culerísima, güey, hoy también el pinche gesto que hace el Dibu cuando le entregan el puto... Eso sí, eso me da risa pero sí está gato, te lo acepto. Se mamó. Verga, güey, no sé por qué lo hace, güey, pinche Dibu, güey. Le gusta ser odiado, güey, hay alguna gente que le gusta. ¿Como Álvaro Morales? ¿O como Mbappé? Es que no es lo mismo. No, Mbappé no es eso, güey. No, a lo mejor no está ya tú, pero... no, Mbappé no se sienta en la misma mesa de un Álvaro, o sea, me refiero al seteo odioso de como lo él Dibu o Álvaro, esos güey, o sea, estos dos si se ganan el odio, porque, o sea, literal, odienme. Es que Mbappé cuando te toca verlo en la otra trinchera y que te mete a gole y le haga así. Pero no mames, Padilla, ¿qué comparas, güey? ¿Qué comparas? Este güey en una premación se puso el puto trofé en el pito, güey, como si le tuviera parada. Se mamó. ¿Qué, cabrón? Pues es que... Se mamó, se mamó. No, y también a medios penales cuando es el momento más tenso se pone como medio a bailar, o sea, está verga. No, mira, eso lo puedo entender también, pero, por ejemplo, cuando Chamin iba a cobrar el penal, ese güey le avienta la guala, se le iba a dar y se le avienta bien cabrón. Pues eso lo hizo, o sea, es una gatada, yo sé que es un gato, la bola, no me acuerdo quién estaba narrando, lo hizo para que se pusiera nervioso, y le sale, güey, lo cobró nerviosísimo, Chaminí. Lo que pasa es que sí, o sea, pues a lo mejor nunca salen de la regla, no sé si vayan a multar al Divo, porque también se mamó de que estaba ahí el presidente de Francia, ahí el presidente de la... De Qatar, güey. De asociación de la Federación Argentina, el presidente de la Conmebol, el Emir de Qatar, estaban todos y el mundo entero viéndolo y hace esa mamada, sí, son cabrones muy odiosos, güey. Pero son muy gatos, güey, es que puta madre, y me van a criticar así, decirle que pinches argentinos, pero es que neta los odio, a la verga los odio, a mí sí no, a los demás sí. Pero a la vez no te maman, o sea, por lo que te sé que te maman las porras. O sea, me maman eso, me maman a lo mejor verga el... el ambiente, güey, así, eso sí me gusta, güey, pero es que son muy odiosos, cabrón. Y Di María también, a mí yo lo consideraba... A Di María te caga también. Hoy me cago a la verga. ¿Por qué? No hizo nada, güey. No sé, me cago. Más chilló y chilló y chilló el cabrón. El Divo Martínez, no sé si ustedes me puedan nombrar a alguien más verga atajando penales, pero güey, lo que estamos viendo ya no es normal. Mucha gente lo había criticado porque ataja penales contra Colombia en aquella Copa América del año pasado, después no es un buen año con el Aston Villa y decían que pinche sobrevaloradito, que era un hombre de un solo partido y que mira que te como hermano y el easy easy cuando sacan el grupo entonces se ha convertido en un güey que cualquier error que tenga le van a tirar mierda a lo pendejo, pero atajas dos penales contra Holanda, hoy atajas un penal y haces que tu selección llegue hasta la larga, tiene que ser para mí el mejor portero que yo he visto atajando unos penales, güey. Güey, igual, es el mejor atajapenales que mis ojos han visto, pues es que no hay de otra. Aparte, adivinó los dos penales de Mbappé, güey. No, 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 es una locura, es una puta locura el Divo chance como portero normal, si te saca una que otra, otra se las traga, pero, pero sí, güey. Los jugadores argentinos, la mayoría, o bueno, no la mayoría, hay muchos de los titulares que no juegan en equipos relevantes, güey, y por mencionar algunos, Montiel, que tiene 25 años, está en el Sevilla, Tagliafico, que tiene 30, está en el Olympique de León y salió, pues no de la mejor forma del Ajax, Acuña, tiene 31 y también está en el Sevilla, Julián Álvarez, tiene 22, está en el City, puta, que ganas de estar en el City jugando, pero es un güey que sabemos que es banca y difícilmente va a quitarle la titularidad a Haaland, por ahí a veces adapta a Guardiola para que jueguen dos delanteros, Haaland y él, o a veces le da descanso a Haaland, porque es un güey que tiende a lesionarse, pero no deja de ser un cabrón que es banca, el Kuti, él sí, tiene 24, está en el Tottenham, perfecto, McAllister tiene 23 y está en el Brighton, o sea, Enzo Fernández tiene 21, está en el Benfica, el Dibu tiene 30, pero está en el Aston Villa, Nahuel Molina tiene 24, está en el Atleti y a veces no es titular, ¿crees que esto también sea un punto de inflexión para que, bueno, Depol, que es un jugador que tiene ya bastantes años y está en el Atleti y no lo ha hecho bien, ¿crees que sea un punto de inflexión para que los jugadores argentinos mejoren en sus clubes? Porque yo no creo que esto de que estén en equipos irrelevantes o no tan verga sea culpa de los ojeadores, o sea, culpa de que los clubes no saben aprovecharlos, simplemente creo que los mismos jugadores argentinos, estos que mencioné, no han logrado explotar o no han logrado tener el mismo nivel en selección que en clubes, a excepción de un Alexis McAllister o a excepción de algunos casos en específico, pero Acuña, Tagliafico, Nahuel Molina y Depol sobre todo son jugadores que es punto y aparte lo que ves en selección de lo que ves en club, Simbolina probablemente es el mejor jugador del Atleti y no se va a quedar muy lejos de Paul, no sé ahí que pase porque tú los ves en selección y son unas putas bestias, son los mejores jugadores en su posición cada vez que lo hacen y si puede ser punto de inflexión van a llegar mucho más motivados, igual hasta el director técnico va a decir ¿cómo verga los debo funcionar? Porque, o sea, de que sirven, sirven, de que son unas putas bestias y los trajimos por algo, pues estamos en lo correcto, nada más no hemos encontrado la fórmula y van a ver cómo hacerlos funcionar, güey, y también si puede ser un punto de inflexión para jugadores, pues ya lo dijimos, Enzo, Alex McAllister, son jugadores, Julián, el mismo Julián, son jugadores que se van a ir a clubes top, McAllister es una verga, es una puta verga, es también, ¿cómo cubre la bola? ¿cómo genera espacios? Todo, tiene 23 años, güey, es rápido, yo creo que lo puede usar de 10 o de volante, entonces es, está muy cabrón. ¿tú crees, Ricky, que en este tipo de escenarios en el Mundial, con una selección argentina motivada, que parte de los atributos que le damos a estos futbolistas es el sacrificio que tienen, el no cansarse de correr, el ir como pinches perros en un club, digas, no existe esto por lo general, a menos de que estés jugándote una semifinal de Champions, pero pues estos güeyes no están en equipos que juegan en semi, entonces dices, es que con la selección siempre van a ser una verga, pero con sus equipos güeyes normales? Pues es que también existen esos casos de que hay jugadores que se las sacan en selección que no te explicas cómo son tan buenos y al final en sus clubes son, no sé si una farsa pero no terminan dando el ancho como lo hacen en la selección, pero yo también creo que sí va por ahí, o sea, siento que por ejemplo de Paul, poniendo el caso en específico de él, le echa muchos más huevos y juega mucho mejor con Argentina que con el Atlético, eso es evidente güey, evidente las ganas que le echa con Argentina, todo lo que corre güey, verga, hasta la calidad que tiene jugando con Argentina, porque tú puedes ver un partido del Atlético de Madrid y cuando juega de Paul Net es güey desesperante lo malo que es, a la verga con el Atlético es desesperante. ¿Sabes qué pasa? Que lo que a nosotros mismos nos desespera en la selección que tiene tres opciones de pase y hace la más culera, es lo que pasa en el Atleti y también lo que dice Ricky que no mete los huevos que mete acá en el sentido de que presiona va a todas, es eso güey. Y bueno, de Messi que es un jugador que pues para muchos de nosotros y te incluyo a ti Ángel, pues ha sido nuestro ídolo de todo el tiempo que hemos visto el fútbol, verlo cargar la Copa del Mundo, verlo festejar no solo uno sino dos goles en una final, verlo pues combatir todas las pinches dudas y todas las críticas que se lo habían tachado a lo largo de su carrera. Ha llegado momentos y estoy seguro que muchos aficionados de Messi así como yo hemos estado envergados con él, hemos estado enojados, hemos estado desesperados y le hemos llamado que no es un líder, que es apático, que es un pecho frío, que parte de las remontadas del Barcelona han tenido que ver culpa también por Messi, pues no es que le tengamos que pedir perdón a Messi se la suda, Messi no nos conoce, pero es que hoy no pudo haberse cerrado mejor la carrera, ha sido la cereza, el pastel y con esto como vi por ahí un tuit, completó el fútbol, o sea, a la verga, tiene siete balones de oro con posibilidad de ganar un octavo, tiene dos balones de oro de los mundiales, tiene cuatro Champions, tiene diez ligas, ahora se fue a Francia y consiguió también la liga francesa, está en busca de conseguir ser el máximo goleador en la historia de la Champions, es el máximo goleador en la historia del Barcelona, probablemente superará a Cristiano como el máximo goleador en la historia del fútbol en general, el que más partidos ha jugado con Argentina en normal y en mundiales, el que más partidos ha jugado en los mundiales es que literalmente no le falta nada, güey, y con lo de hoy era, había un espacio en la vitrina que se podía quedar vacío y aún así vamos a decir, puede ser que esté el mejor jugador de la historia y esta sea su vitrina, un espacio chiquito que le faltaba para la Copa del Mundo, hoy literalmente, así como cuando jugabas un juego, tenías que llenar el 100% de algo, lo llenó y hasta demás. Sí, 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 a Messi le faltaba esa pieza en el rompecabezas tan cabrón que había hecho, güey, y sí es muy bonito ver a tu ídolo levantar la Copa del Mundo, cumplir su sueño, güey, que todos sentíamos como lo quería y que por cosas no se le había dado. También lo cabrón es que pues vimos a Messi triunfar muy joven, güey, todo le salía desde joven hasta sus 27, 28 años, entonces pues Messi dejó la vara muy alta y se les, o sea, la gente no veía eso, güey, lo vimos caer 6, 7 años y eso hace todavía mucho más cabrón el logro de hoy, güey, porque pues obviamente en los 6, 7 años es cuando más surgieron las dudas, güey, cuando más lo cuestionaron, le llamaron pecho frío y pues la verdad es que cosas que yo veía, no sé, güey, en la Champions 2018, 2019, para mí una de las mejores temporadas de todo mundo, no bastaba para que le empezaran a quitar esas, ese tipo de etiquetas, güey, de todo lo culpaban primero a él, no valoraban la medida y pues es tan cabrón lo que ha hecho que necesitaba para que abrieran los ojos los demás que ganara la Copa del Mundo, güey, y de esta manera, o sea, sacándosela, porque pudo haberla ganado y metiendo 2, 3 goles iba a ser lo mismo de siempre, o sea, neta, solo de esta manera iban a callarse el hocico y pues me da gusto, güey, porque también mucha gente ya lo da por muerto, es muy cabrón lo que consiguió el Messi. Y también creo que de las cosas más cabrones de lo que consiguió y es que ya nadie lo veía venir después de lo que pasa en el 2018, que pierden los octavos de final contra Francia, no que tuviera esperanza en ese Mundial Argentina, pero cada vez se veía menos probable que Messi podría conseguir esa Copa del Mundo o incluso el título con su selección argentina que era lo que le faltaba, y como dice Ángel, pues nunca fue un jugador que en lo individual bajara su nivel, siempre veíamos que 7 pichichis y que al siguiente año otra vez pichichis y que al siguiente otra vez y bota de oro junto y así a sus 32, 33 años, pero le faltaba el título en lo colectivo que volviera a ponerlo en el radar y hoy también por eso quiero decir que lo de Leonel Scaloni me parece no solo brillante sino una puta locura y de las cosas más increíbles que me ha tocado ver en el fútbol porque si hablamos de que hay jugadores como Nahuel Molina, como Montiel, como la hueva cuña que no están en equipos top y verlos jugar en este nivel no es coincidencia de que ay wey, los equipos no lo saben aprovechar como lo que estamos diciendo el que lo supo aprovechar de la nada y como ningún otro entrenador sabe hacerlo es Leonel Scaloni quien le ha traído vida a esta misma selección tiene que ver muchísimo de Leonel Scaloni sé que no solo en lo futbolístico sino también seguramente en lo anímico contribuido y todos sabemos que es Messi y que todos los jugadores lo querían hacer para Messi pero es que Leonel Scaloni le trajo vida a esta selección y estoy seguro que dentro de los tres entrenadores más importantes en la carrera de Leonel Messi tiene que estar este cabrón toma después de Guardiola fácil wey pero bueno obviamente después de Guardiola que está clarísimo o sea con ese wey ha ganado los dos títulos más importantes de su carrera Messi claro a lo mejor a lo mejor a lo mejor son los más importantes para algunos para otros pero para él los dos títulos más importantes la Copa América y obviamente no vamos al Mundial yo sé que la Champions puedes decir es más difícil ganar una Champions que una Copa América le tocó ganar una Champions metiendo chingos de goles le tocó ganar otra Champions o sea le tocó ganar cuatro Champions pero para él siempre su selección siempre su país había sido lo más importante y hasta ayer el trofeo más importante que tenía era la Copa América hoy lo supera y es que es así y qué mejor que lo pueda lograr en el cierre de su carrera pocas veces nos toca ver historias así de cabronas que en el cierre no en el pico sino en lo que muchos pensarían que es el declive como pelea en el Mundial del 70 que luego se retira de la selección logra ganar un Mundial eso es muy 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 perro de ver sí güey o sea impresionante lo de Scaloni como como comentamos todo lo que ha hecho prácticamente lo ha hecho bien o sea tercer lugar de Copa América Copa América finalísima la Copa del Mundo todo lo que ha hecho lo ha hecho perfecto muy pocas veces equivocó casi ninguna en los en cambios en cosas tácticas puso a Messi donde merecía estar güey ese güey también merece una estatua a la par de Messi a la verga sí 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 y no crees que sin mame o sea no he visto ahorita acabo de terminar la final hace una hora no he visto cómo está Buenos Aires el obelisco pero güey no me puedo imaginar lo que va a ser cuando lleguen los jugadores no no creo que ya ahorita estaba viendo en Twitter que se mete poquita gente y ya salió la imagen de Messi como el Diego como en México 86 que había gente alrededor y Messi cargándolo igual no mames hay una foto güey que sale el Diego o sea yo sé que son mamadas y lo voy a enseñar a la cámara sale el Diego festejando en el Mundial del 86 este como la típica foto que todos hemos visto esta güey y o sea vean primos aquí a ver esta foto así normal del Diego festejando en el Azteca y ve este pedo güey ve donde está su mano y está señalando la bandera de Qatar la mano con la que metió el gol de la mano de Dios o sea es una mamadota son coincidencias pero que dices verga sí güey son de esas coincidencias que dices chingato madre o sea yo sé son muchas mamadas pero ahorita crees que sobrepasa el nivel de idolatría de Messi sobre el de Diego o sea que lo haya superado en el nivel de decir quién es el mejor de la historia Messi pero en el de idolatría no es que la cosa que va a pasar es que a Messi lo van a valorar como se debía valorar y al Diego lo van a seguir valorando como lo que fue güey Diego va a ser el su pinche Miguel Hidalgo a ver sí en idolatría no creo exacto o sea yo la neta no porque pues hasta el mismo Messi o sea esa vara dejó el Diego nadie en muchas cosas no lo va no va a ser igual que él y en otras pues Messi va a ser mejor que él entonces ya nada más va a quedar decir Argentina tuvimos a probablemente los dos mejores de la historia güey o sea que chingón por ellos y también sí güey pues sí pasó como lo que habías dicho que eran medio pajas pero pues ganó Messi el mundial de película güey empezando con una derrota a todos ya no confiando en ellos güey la puta final te empatan un 2-0 metes gol te vuelven a empatar en penales ganas contra Holanda ganando 2-0 cabrón te empatan te tuviste que ir a penales estuvo muy cabrón güey yo quiero ver qué es lo que saquen si documental si película a la verga me urge no mami va a ser mi película favorita güey deberían de sacar una desde que Messi perdió las finales o sea desde el 2015 desde el 2014 y luego que perdí o sea unas partecitas sí y la rola obviamente la de y que salgan la gente así de que pinche pecho fue yo no vuelvas a la selección ya la vi sí yo también ya me lo imaginé en nivel de idolatría creo que va a ser difícil que alcance al Diego porque el Diego no solo era fútbol no solo era su campeonato sino también es algo de lo que los argentinos se creen ser la verga en el carisma o sea que el Diego era el que iba con los niños y el Diego era el carisma y Diego era argentino y la puta madre y lo mejor de todos y lo abuchearon en la final del 90 a los italianos aunque jugaba ahí les gritó Phil hijos de puta hijos de puta cuando le abucheaban el himno argentino pero sí en nivel yo no sé no conozco argentinos que me puedan decir qué piensan ya pero yo creo que también deben de estar ellos mismos considerando ya que Messi es mejor que Maradona como futbolista sí eso es innegable claramente queremos agradecer una vez más a OneXBet nuestro patrocinador oficial una casa de apuestas que tiene siempre los mejores momios ya saben que ahí pueden estar apostando y con el código promocional padilla en letras minúsculas en tu primer depósito te vas a llevar un 130% adicional así que pues aprovechenlo les queremos recordar que el mundial acabó pero en tres días ya tenemos otra vez futbol creo que incluso el Aston Villa juega antepasado mañana o sea el martes según yo o sea si el Divo quisiera el martes ya podría estar volviendo a jugar futbol obviamente no va a pasar pero el jueves tenemos un Liverpool contra Manchester City se dio también el pick de Ricky de ambos se dio el pick de Ricky ambos anotan tú qué habías dicho no yo no dije nada por tres semis eso es cierto nada más de de carboncito y les queremos invitar a que vean lo siguiente escuchen nada más después de 13 años Avatar regresa este mes de diciembre a las pantallas de Cinépolis compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de mora maracuyá inspirado en la película dicen que está muy buena que te hace llorar sí dicen que está muy muy buena este Avatar 2 la primera creo que fue de las películas más taquilleras en la historia según yo era la más taquillera y hasta Avengers Ending que la superó en 2012 la de Avatar o 2010 no me acuerdo y está muy muy buena pero es que ya trae ya trae cosas ahí medias pajeras que te empiezan que te echan a pensar más ah sí las de Avatar sí wey es lo que tienen además el director creo que es el de Titanic que ese wey James Cameron según yo se llamaba que ese wey tenía el récord de la película más taquillera en la historia con la de Titanic y luego él mismo la rompió con la de Avatar un crack hermanos para que estén ahí al pendiente y bueno nosotros nos despedimos les queremos agradecer por habernos acompañado hasta aquí por habernos visto todos que nos vieron diario durante esta etapa de la Copa del Mundo ha sido obviamente cansada la recompensa creo que ha sido pues maravillosa de momento aunque por ejemplo para Ricky no haya sido el resultado que él esperaba la pasamos muy bien gracias a todos ustedes primos que nos pudieron ayudar para que nos vinieramos acá a Samu que nos ayudó con las grabaciones a Lacha que también nos ayudó con las grabaciones queremos hacerles saber que no nos vamos por mucho tiempo el 23 de diciembre estaremos de regreso con un episodio que les vamos a dejar grabado de Navidad nos vamos a vestir y hacer todo un desmadre les grabamos un videoblog de lo que fue estar aquí en Houston grabando prácticamente todos los días no grabamos de lo que pasó en León pero bueno la rutina era todos los días nos veíamos a la una de la tarde logramos no cansarnos de nosotros mismos ha sido increíble y todos los que también nos vieron una vez o esta es la primera vez que nos ven pues los invitamos a que se suscriban a que nos vean a que nos consuman no solamente hablamos de fútbol hoy sí porque era la final pero a veces nos ponemos de chistosos cabrones ya saben primos suscríbanse si tienen primas buenas como siempre échenoslas y nos vemos en los comentarios bye bye y nos vemos